Vaya Agencias 28 Noviembre, 201.828 Noviembre, 2.018.016.00 en México, 40% de los hombres sufren algún tipo de maltrato por parte de mujeres, pero solo 4% denuncia formalmente por machismo o vergüenza. Simplemente se me vino a las cachetadas, y uno no puede hacer nada por tratarse de una mujer, y lo peor es que si uno se queja ante las autoridades por una agresión, o alguna cosa, las mismas autoridades lo toman a mal por tratarse de un varón que se dejó a golpear de una mujer, dijo el señor Nicolás Venegas. En México, de acuerdo con la Asociación Civil, Colectivo Hombres Sin Violencia, 40% de los mexicanos sufren algún tipo de maltrato, pero solo el 4% de ellos denuncia formalmente por machismo o por vergüenza. Una mujer que violenta es mucho más agresiva que un hombre, el hombre golpea, sí, patea, sí, pero la mujer avienta planchas, avienta licuadoras, detalló la psicóloga Beatriz Sepúlveda, especialista en psicotrauma y violencia. El señor Bernardino Contreras aceptó que alguna vez en su vida le ha pegado una mujer y dijo sentirse triste, decepcionado, utilizado, tal vez hubo momentos en que yo busqué cariño por otro lado. Según los especialistas, entre los motivos por los que los varones son maltratados se encuentran, que el ingreso económico de su pareja es más alto, que él padece una enfermedad discapacitante, que no tiene trabajo o se dedica al hogar, porque desde la niñez sufrió violencia. Los hombres lo guardan más porque aguantamos más, en ese aspecto daría vergüenza reconocer que los golpea una mujer, detalló el señor Armando Velázquez, para ocultar que son golpeados, suelen decir que los arañó un gato, que se pegaron con un cajón en el ojo, o bien que los golpearon en un asalto. La realidad es que esos moretones, también dejan marcas emocionales profundas, yo creo que sí es frecuente. Lo que pasa es que no sale la luz por temor y por pena, la verdad es una pena que un hombre vaya a decir que fue agredido por una mujer, concluyó el señor Nicolás Venegas. Al igual que una mujer, un varón no tiene por qué soportar el maltrato. Lo mejor, es buscar ayuda y denunciar. Con información de Irlanda Maya y Televisa News Violencia Violencia Familiar